El pasado viernes 9 de marzo a las 8 y media de la tarde tuvo lugar en el Centro Sociocultural La Fábrica un monólogo conducido por la artista valenciana Carol Tomás. La artista logró hacer reír a los espectadores, sacando a relucir los tópicos que tiene la gente de fuera sobre Valencia y sobre los valencianos, además de tratar otros temas divertidos. Y bueno, pues el monólogo de hoy, pues primeramente va a ir un poco, hablaremos de Valencia, de cómo somos aquí en Valencia y estas cosas, cómo nos ven fuera, de las fallas que las tenemos encima y luego hablaremos de una cosa que me tiene a mí muy loca que es que yo estoy a punto de cumplir 40 y oye, cómo han cambiado las cosas de cuando éramos pequeños ahora, de verdad, en la educación, en los juegos, en las aplicaciones, todo esto, entonces a nosotros aún nos viene un poco y los niños controlan que es un primor, entonces esto me lleva a loco a mí. Carol Tomás hizo sus pignitos como monologuista cuando estaba estudiando magisterio, de lo que posteriormente estuvo trabajando como profesora de música en concreto, pero al ver que esta profesión le seguía llamando la atención, decidió iniciar una nueva trayectoria y formarse para ello. Pues yo empecé, y parece un tópico, pero es así, sustituyendo a unos cómicos en el pub de unos amigos, esto es así, y bueno, me gustó, pero aún así primero terminé la carrera de magisterio y cuando ya una vez finalicé la carrera y estaba trabajando de profesora, pues empecé, me seguía gustando, me seguía tal, y ya empecé a hacer cursillos para prepararme, a hacer concursos, a escribir mis propios textos, a compartir espectáculos con otros cómicos y poco a poco, bolo a bolo, actuación a actuación, hasta hoy. La artista afirma que en la actualidad todos los temas que se tratan en los monólogos son examinados con lupa, pero para ella la única finalidad es hacer reír a su público y por supuesto siempre desde el respeto. Esta semana estaba haciendo un bolo y oye, no les gustó porque no era lo suficientemente feminista, porque era la semana, y yo lo que digo, digo, a mí me contratan para hacer humor, luego bajo reivindico lo que queráis, pero a mí me contratan para hacer humor, para hombres, para mujeres y para todo. No era la primera vez que la artista valenciana visitaba el municipio para llevar a cabo una de sus actuaciones, pues anteriormente ya había asistido a otra sala. Porque en Mislata he tenido la suerte de estar dos o tres veces en la sala novelty, de aquí de Mislata, mítica, sala novelty, o sea que sí, allí he estado unas veces, pero aquí sí, aquí en sitio tan bonito, es la primera vez, y esperemos que vaya todo bien. Las entradas eran gratuitas y se podían adquirir durante la semana de 5 a 9 de la tarde hasta agotar el aforo del Spa y Crea. El público, para el que iba dirigido, eran jóvenes y adultos y logró que la sala estuviese repleta de gente. Entre los allí presentes estuvieron disfrutando del espectáculo Pepi Luján y Alfredo Catalá, concejales del Ayuntamiento de Mislata. ...local de ambiente. Me dios, eh, pues si tú eres heterosexual, ya, pero... ...un balance y así veo espíritu. ¿Ambiente? ¡Esta! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no!